Copa Ciudad de Posadas de Fútbol Femenino es un torneo que pretendemos que se realice el 12 y el 13 de octubre en la Ciudad de Posadas, en el complejo de Canchas La Rana. La idea es, bueno, trabajar el fútbol femenino, que sea una política de Estado. La organización es de la Comisión de Equidad de Género del Consejo de Liberantes con el apoyo y con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Un poco por eso marcamos la necesidad de que sea una política de Estado del fútbol femenino, que el Estado Municipal pueda acompañar a las mujeres, a los equipos de mujeres que juegan al fútbol en la Ciudad de Posadas. En los últimos años el fútbol femenino tuvo un crecimiento enorme en la ciudad, se juegan interbarriales, la verdad que es una movida importante que tiene Posadas. Nosotros lo que queremos es que esa movida pueda organizarse, que el Estado Municipal pueda establecer una logística, una infraestructura para que esos equipos que juegan lo hagan en canchas de nivel, con arbitrajes de buena calidad. Es decir, que podamos acompañar todo este proceso que las mujeres posadeñas ya han iniciado hace unos años. ¿Y cómo será el tema de las inscripciones? Las inscripciones inician hoy, 16 de septiembre, y van a ir hasta el día 30 de septiembre, también lunes 30 de septiembre. Se hacen en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Equidad de Género, aquí por Rivadavia, en el anexo del Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas. Los horarios son de 8 a 12, y de 16 a 18 a 30 horas. Tenemos un cupo de 20 equipos, porque hacer un torneo es un torneo relámpago, hay que hacerlo en dos días, y entonces la posibilidad del fixture es de 20 equipos. Así que, bueno, esas son las líneas generales del torneo. Muy bien, Natalia, estamos en vivo para la Red Ciudadana. ¿A quién se está destinado y qué se busca con esto, más allá de que está la liga funcionando y que hay referentes como Milagro Tazuc o Yamila Rodríguez también? ¿Incentivar un poco que desde el barrio salgan nuevas figuras también? La idea fundamental del torneo, este es un torneo amateur. Nosotros hemos presentado hace un año un proyecto de ordenanza para la Liga Municipal de Fútbol Femenino. Cuando hablamos de fútbol femenino hablamos del fútbol del barrio, del fútbol de esparcimiento, del entretenimiento, del espacio de compartir de las mujeres posadeñas. Nosotros apuntamos a ese fútbol. La verdad que hay un trabajo muy bueno que viene haciendo la Liga Posadeña de Fútbol Femenino en trabajar la profesionalización del fútbol. No es la idea que planteamos. Nosotros queremos que las mujeres puedan juntarse, puedan entretenerse, puedan divertirse y puedan hacer deporte. Esa es la idea y creemos que ahí es donde el Estado tiene que estar, el Estado Municipal, para acompañar este proceso que, como decía hace un ratito, ya lo iniciaron las mujeres posadeñas. Ya está instalado el fútbol barrial en Posadas, ya se hacen torneos. Bueno, el Estado Municipal ahora acompañando este proceso con la logística, con la infraestructura, para que tengan una infraestructura, una logística de calidad. ¿Qué días se disputarán los partidos? 12 y 13 de octubre en el complejo de Canchas La Rana. Bueno, así que esperamos que las mujeres que tengan equipos armados, el torneo de fútbol es un torneo de once, vengan a inscribirse el 36 de septiembre y el 30 de septiembre en las oficinas de la presidencia de la Comisión de Equidad de Género aquí en el Consejo Liberante. Ella vio en ese sentido que se pueden hacer cosas importantes. Hoy la Liga Posadeña está trabajando bastante bien en lo que es el fútbol femenino. Ellos han arrancado y nosotros, con el proyecto que ella presentó el año pasado, queríamos hacer algo relativamente grande desde el municipio. Bueno, por cuestiones que no se pudieron hacer o que todavía no se pueden hacer, vamos queriendo llegar al fútbol femenino con torneos así cortos, pero con relativa importancia. Las Canchas de La Rana son canchas bastante importantes acá en la ciudad, que es para darle a las chicas una posibilidad de que compitan en un lugar importante, ya que algunas no pueden acceder a jugar la Liga Posadeña. Eso es fundamental. Así el crecimiento y el auge que va teniendo el fútbol femenino es cada vez más importante. Así que nosotros, como decía ella, esperar que se inscriban, esperar la posibilidad de que 20 equipos se puedan inscribir para participar del torneo es importantísimo para el municipio. ¿Es un grupo solamente de 20 equipos y si estos equipos se conforman especialmente para el torneo o son equipos que ya tienen que estar conformados de algún club? No, 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 es un grupo de 20 equipos. El fútbol femenino básicamente también es como el fútbol masculino o como el fútbol infantil, donde de por sí en los barrios se organizan solos y todos juegan y todos se saben y todos nos conocemos o se conocen, ¿no es cierto? Es libre, o sea, cualquiera puede inscribirse, pueden mezclarse, pueden lo que quieran, pero organizadamente en esa fecha para que podamos hacer algo de calidad, digamos, que se haga algo bueno en dos días que tenga el auge que tenga que tener y que no, que no, que las chicas tengan esa posibilidad, o sea, no, 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 es libre, es libre, él no hay, no hay, no tiene, no tiene límite de edad esto, es libre para todos, ¿sí? Por supuesto que el día del evento nosotros queremos hablar con los delegados y eso que tenemos que tener cuidado también, hay que cuidar a las chicas, a veces los equipos no tienen la cantidad que tienen que tener y hay chicos que participan, una chica grande, una jovencita, digamos, con algunas chicas que empiezan muy jóvenes a jugar y bueno, hay que tratar de cuidar eso, pero dentro de todo la categoría es libre.